En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saludos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. La paz sea con todos ustedes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes que en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rea por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Pareció bajo el poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado, muerto y seportado. Descendió a los infiernos, al tercer día, resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, Toro Poderoso. Desde allí, a definir la justidad a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la santa iglesia católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su durosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su durosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su durosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su durosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su durosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su durosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su durosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su durosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su durosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su durosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su durosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su durosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su durosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y del mundo entero. Por su durosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su durosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su durosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su durosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y del mundo entero. Por su durosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su durosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su durosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su durosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su durosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia en nosotros y en el mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del Santísimo Corazón de Jesús, como fuente de misericordia para todos nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del Santísimo Corazón de Jesús, como fuente de misericordia para todos nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del Santísimo Corazón de Jesús, como fuente de misericordia para todos nosotros, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Santa Faustina, ruega por nosotros. Santa Faustina, ruega por nosotros. Santa Faustina, ruega por nosotros. Oremos. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable. Vuelva en nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias por ver el Padre, del Espíritu Santo! Amén.